Queridos amigos, me encuentro acá en Puerto López con esta hermosa tacita de el logo de Puerto López TV Canal 3, ya nos estaba enfocando acá nuestro amigo Silvio Homero en esta mañana fría destacar, lo bueno, lo interesante que es disfrutar de una tacita de café así que Don Guillermo ya sabe, para calentar esos ánimos y iniciar el día con buenas vibras es importante siempre amanecer alegres, contentos, felices estamos aquí frente al retén de la Marina de Puerto López para indicarles a ustedes que se está preparando una capacitación para los pescadores artesanales esto por parte de la Dirección General de Intereses Marítimos de la Armada del Ecuador está planificando una capacitación de cartografía, oceanografía y temas de ayuda de navegación a los pescadores de Puerto López para esto es importante conocer mayores detalles, para qué nos va a servir esta capacitación a los pescadores en qué les va a ayudar y es importante que todos asistan en este martes 17 de octubre en esta mañana estamos anunciando esta noticia en todo caso de capacitación para los pescadores tenemos aquí al su oficial Prieto, encargado aquí del retén de Puerto López Cabo primero Prieto y Miguel les saludan, muy buenos días le hacemos una extensión para que todo el personal de pescadores asista por la DGEIN donde se va a una inducción extensa sobre la cartografía marítima se va a explicar cómo utilizar el GPS, cómo orientarse, medidas de seguridad en el mar ¿A qué les va a ayudar? Esto les va a permitir, va a ser este martes, no en todo caso este martes 17 de octubre, importante en todo caso desayunar la importancia de esta capacitación a los pescadores Es muy importante porque a la vez también ayuda a la supervivencia en el mar todos esos puntos, como le indicaba antes, están basados en lo que es cartografía náutica Perfecto, importante en todo caso la invitación que estamos formulando Don Silvio, aquí estamos frente al retén de la Marina de Puerto López haciendo la extensiva invitación a las asociaciones de pescadores al pescador independiente, tenemos que estar siempre preparados en este caso El tema es cartografía, oceanografía y ayudas a la navegación Importante señalar esta invitación que estamos formulando Vamos de inmediato, conversamos acá con Eduardo González quien está a cargo también de la planificación como GAC municipal de Puerto López Eduardo, ayúdenos, más detalles sobre esta capacitación que va a haber y que se coordina con la autoridad competente y el departamento de pesca municipal Buenos días, televidentes, sector pesquero Sí, esta capacitación viene por parte de la DIGEIN y el Instituto Oceanográfico de la Armada La intención es capacitar al sector pesquero en tema de cartografía Aquí pocos son los que tienen esa dicha de saber manejar una carta náutica Entonces la oportunidad de que esté presente el sector pesquero más aún los armadores, los pilotos, los dueños de barco para que asistan y se capaciten Este es un solo día un solo día desde las ocho y media hasta las una y media El curso es completamente gratis Se le va a dar un certificado por parte de la Armada Y esto va a ser en el CDH Y la... es abierta Pueden asistir cualquier persona Asociado y no asociado Lo único requisito es el interés en aprender Correcto, muchas gracias don Eduardo Y acá con la tacita de café Don Guillermo, nos despedimos Buenos días a ustedes Con imágenes de Silvio Homero Informo para ustedes Tony Quijije ¡Gracias!